Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en MVM Deportes. Vamos a estar aquí leyendo algunos comentarios. Si ustedes no tienen nuestras redes sociales, estamos en Facebook como MVM Deportes. Ahí está la transmisión en vivo. Muchas gracias a los que ya están sintonizándonos y están compartiendo nuestra transmisión. Por ahí tenemos un mensaje de Juli Cibaja. Saludos a Jessy, muchas gracias. También nuestra compañera Naye Emi Bames en Casita Viéndolos. Mucho gusto, gracias por vernos. El programa está muy bueno, pero bueno, falta que nos sintonicen más. También tenemos Cristian Manuel Galindo Reyes. Él dice, buenas tardes a todos. Saludos desde mi casa. Y Alfredo, vienen mis chivas por primera vez a la ciudad, pero tengo sentimientos encontrados. Pero bueno, que gane el mejor y un beso para Jessica López. Muchas gracias, Cristian Manuel. Se acaba de conectar también Gerardo Salazar Franco. Saludos, amigos. Muchas gracias también. Gerardo, bueno, estos son algunos de los comentarios que ya tenemos aquí en redes sociales. Los invitamos a que sigan sintonizando MVM Deportes y que compartan nuestra transmisión en vivo. Gracias por seguirnos. Vamos ahora con mis compañeros. lo que es Alfredo Iguz. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Y bueno, tengo el gusto de saludar al profesor Juan Carlos González Rosas y al profesor Sergio Ríos Silva. El profesor Juan Carlos es fundador y director de Imperio Monarca, centro de formación filial de Monarcas Morelia. Profesor Juan Carlos, qué gusto saludarte con esta gran noticia. Bienvenido. Bueno, pues gracias, Alfredo. Gracias por la invitación y felicidades por el programa también, por esta nueva etapa y mucho éxito. Pues estamos ya listos aquí para comentar sobre el imperio. Estamos creciendo ya, estamos teniendo ya algunas otras sedes. Ya se hizo la primera visoría por parte del visor de Morelia. Estuvimos en Puerto Escondido y en Huatulco. La cuarta semana de julio viajarán a Morelia. Alrededor de 21 chicos que van a visorías. Y bueno, esperemos que ya tengamos ahí a más gente oaxaqueña, pues buscando una oportunidad y buscando una posibilidad, ¿no? Y chicos ahí en fuerzas básicas. Respecto a lo que es ya más específicamente Imperio Monarca, profe, ya estás arrancando actividades, ya se pueden acercar a los niños y a los jóvenes que quieren formar parte de esto. Y hay que recalcar que es una institución seria, que en verdad es un centro de formación avalado por el equipo de primera división de Monarca Morelia, porque luego aparecen por ahí muchas escuelas patito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, primero, sí ya estamos trabajando, tenemos sedes ya, se pueden acercar con nosotros. Ya tenemos una buena cantidad de niños, jóvenes y bueno, te comento que vamos a participar con cinco equipos del 18 al 21 en el Nacional de la Copa Monarca. Ya estuvimos en abril con un equipo femenil y ahora, bueno, pues estamos creciendo y ya tenemos chicos que van a participar del 18 al 21. En la cuestión de la filial, totalmente, oficial nuestra filial. Ahorita con esta noticia de que Morelia está en el grupo junto con Alebrijes y Chivas, pues tendremos la visita aquí de Monarcas Morelia. Hoy tuve una llamada y me decían, profe, pues estarán sus chicos con el equipo en la firma de autógrafos, convivencia con ellos y bueno, eso nos da mucho gusto porque además nos confirma que somos oficiales 100%. Así es, profe. Coméntanos, ¿de qué categorías a qué categorías tienes en el Centro de Formación Imperio Monarca? Ahorita tenemos chicos desde los 5 años hasta los 17 años. En el caso de las niñas, desde 5 años hasta 20 años ampliamos un poquito más para ellas porque hay posibilidades también en el torneo de la Liga Nacional Femenil. Nos acaban de hacer la invitación para volver a participar en esa Liga Femenil en la que alguna vez participamos con el equipo de Leoncitas. Entonces ampliamos un poquito ahí la edad. Pues están invitados todos, pueden buscarnos ahí en Facebook como Imperio Monarca Oaxaca. A los teléfonos también, 951-455-5738. Estamos en República Verde, Mundo 7, que es donde abrimos recién en Pueblo Nuevo. Y estamos por abrir una sede más aquí por Vulcanes. En esa zona también tendremos en Puerto Escondido también tenemos... Es importante, perdón, profe, que lo interrumpa, pero sí, fíjese, tuvimos hace un momento la oportunidad y lo comento, por azar desde lo que haya sido, tuve la oportunidad de hablar con él hace un momento por teléfono, profe, y me dio muchísimo gusto porque mucha gente se nos acerca o nos pregunta dónde podemos llevar a sus hijos para practicar este hermoso soporte que es el fútbol. Entonces, lo importante es la apertura de lugares y donde los padres de familia puedan precisamente llevar a sus niños. Y eso es algo muy bueno por parte de Imperio Monarca. Sí, así es. Estamos tratando de ubicarnos en diferentes partes de la ciudad para que sea accesible, para los papás sea fácil poder llegar. Estamos por abrir una nueva sede en donde el profe Sergio se va a hacer cargo de los equipos que participarán en Scotia Bank, Sub-13, Sub-15, Sub-17. Él tendrá a cargo toda esa logística. Obviamente, hay un grupo atrás trabajando. Tenemos nuestras oficinas en Jicotén, Calmil, del periférico a una cuadra. Ahí estamos para servirles, para darles información. Tenemos gente que está trabajando con nosotros de marketing, gente que lleva contabilidad. Y bueno, estamos... Yo quiero comentarles que no es, y como lo decíamos en la conferencia el día de antier, no es una simple escuelita. Queremos ser toda una institución, digo, con todo respeto a todos. Y no queremos ser competencia. Somos una opción más para los chicos aquí en Oaxaca, todos los que estén interesados. Pues las puertas de Imperio Monarca a Oaxaca están abiertas. Profe Sergio, qué gusto darte de nuevo. Después de haber tenido muy buenos resultados con otros equipos, ahora enfrentas este nuevo reto en Imperio Monarca. Cuéntanos un poquito cómo te sientes. Digo, los que estamos en el mundo del fútbol aquí en Oaxaca, te conocemos perfectamente. Yo en lo particular de hace muchos años, desde que entrenabas a mi hijo, cuando jugaban allá en aquel equipo de la Secretaría de Administración, en la Liga Parroquial. Y desde entonces no has dejado de trabajar con los chicos. Ahora ya con jóvenes, con adolescentes. Cuéntanos cómo te sientes de enfrentar este nuevo reto ahora en Monarca. Pues, ¿qué te puedo decir, Alfredo? Primero, muy contento. Muy contento que aquí el profe Juan Carlos se haya fijado en mí, me haya hablado. Emocionado por el nuevo proyecto con Monarcas. Y vamos a trabajar. Como dice él, no vamos a competir con nadie. Solamente vamos a trabajar muy fuerte, muy fuerte con los chicos acá en Oaxaca. Hay muchísimo talento. Y le vamos a entrar, eso sí, muy duro a la Liga Nacional. Sobre todo que tú ya tienes experiencia, ¿no? De haber participado en este tipo de torneos. Sabes cómo se tienen que hacer las cosas. En lo particular, Sergio, muchas felicidades. Me da mucho gusto que estés apoyando aquí al profe Juan Carlos en este nuevo reto, en este nuevo proyecto. Que sin lugar a dudas viene a alimentar a lo que es el fútbol oaxaqueño. Le viene a dar una oportunidad más a los chicos, a los jóvenes que, bueno, que buscan sobresalir en este deporte. Y bueno, qué mejor que Monarcas. Tenemos el ejemplo de Kenneth y de Leisa, hijos del profesor Juan Carlos. Ellos ya forman parte de Monarcas. Leisa teniendo una muy buena participación ya en la Liga Rancomer Femenil. Siendo la capitana de Monarcas, Morelia, destacado. Yo creo que en muy poco tiempo va a ser llamada a la selección nacional porque talento lo tiene de sobra. Y ha estado trabajando muy bien. Y bueno, Kenneth, jugador sub-13 todavía, ¿verdad? Sí, sub-13. Sub-13, ahí en las fuerzas básicas de Morelia, también con destacadas participaciones. Para que, bueno, ese es un ejemplo de que en Monarcas se trabaja y se trabaja seriamente. Sí, así es. Bueno, te comento, es una de las fuerzas básicas que mejor ha trabajado. Acaban de ser campeones recién en sub-13, en fuerzas básicas, en Toluca. Y bueno, eso habla del trabajo que están realizando. Entonces, nosotros también queremos decirles que el trabajo es muy serio, que lo estamos haciendo con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Y pues hay una opción más para todos los chicos aquí de Oaxaca, a todas las chicas. Bienvenidos. Una vez más la invitación para todos los jóvenes para que puedan acercarse precisamente. Ahora con esa gran oportunidad que viene precisamente Monarcas, Morelia, enfrentarse al equipo de los jóvenes de Oaxaca. Y esa parte que mencionas de los jugadores que estén integrados, van a tener la oportunidad de tener a los jugadores profesionales para una firma de autógrafos y demás, ¿no? Y fotografías. Sí, claro que sí. Y bueno, hacemos nuevamente la invitación a todos los jóvenes, niños, señoritas, que quieran participar, que quieran ser parte de este proyecto de Monarcas, Morelia. Decirles que es un proyecto bastante serio. Los esperamos en República Verde, en San Jacinto, en donde con el municipio, yo le agradezco muchísimo al municipio de San Jacinto, que también nos dio la oportunidad, y a Mundo 7. Hoy quiero mencionar que el señor Carlos Garrido es socio ya también de este proyecto y que está trabajando fuerte para esto. Vamos a abrir dos sedes más. Y bueno, pues son bienvenidos. Búsquennos. Estamos también en Facebook, Imperio Monarca Oaxaca. Pueden hacer preguntas, pueden ahí pedir los datos que necesiten. Bueno, pues muchas gracias, profesor Juan Carlos. Sergio, el mejor de los éxitos. Profe, igualmente, el mejor de los éxitos. Y aquí tienen su casa. Esperemos ya que cuando tengan los equipos, nos los traigan a los chiquitines, a los jovencitas, para que les demos aquí, para que la gente los conozca. Muchísimas gracias. Listo, vámonos. Y bueno, pues continuando con nuestra información deportiva, veamos alguna de las noticias más importantes del deporte a nivel nacional. Acompáñenos. La Puente es nombrado director deportivo de Lobos Guap y viajó al draft junto con Rafa Puente en busca de refuerzos para el equipo. Raúl Gudiño reportó con la Chivarayá de Guadalajara para presentar exámenes médicos. El joven arquero llega al rebaño después de su aventura europea jugando para el Porto y para el Apoel. El guardameta al llegar a la perda tapatía declaró que al llegar a la Liga MX es un gran paso para él. Por su parte, Rodolfo Pizarro, en redes sociales, se despidió de la afición de las chivas, a las cuales lleva en el corazón, según sus propias palabras, Pizarro jugará la próxima temporada con rayados de Monterrey. La novela Matías Almeida Chivas no termina. El estratega argentino publicó en su cuenta de Twitter que volverá a Guadalajara, que ya tiene una decisión tomada y que hablará con los jugadores. Hasta el momento no hay nada oficial, pero la salida del pelado del rebaño es casi un hecho, mientras la directiva convulsiona por problemas económicos y se ha deshecho de sus principales figuras. Sultanes de Monterrey buscará finiquitar la serie ante Hacereros del Norte cuando esta noche se reinude la actividad de los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol. En el Estadio Monterrey, los sultanes buscarán aprovechar su público para llegar a la final de la zona norte. Por su parte, los Hacereros no tienen mañana, forzadamente tienen que ganar o la temporada habrá terminado para ellos. Mientras que los Toros de Tijuana ya esperan rival que saldrá de esta serie. En la zona sur, el boleto a la serie del rey se lo disputan Leones de Yucatán y Tigres de Quintana Roo. La directiva de Guerreros de Oaxaca anunció el cese de José Luis Borrego Sandoval como manager de los Guerreros de Oaxaca. La tribu zapoteca tuvo una desatora temporada, lo que derivó en el despido del cuerpo técnico. La revancha entre Canelo y Genari Golokki parece cada vez más lejos, así lo declaró el promotor Oscar de la Hoya. El gol de Boy afirmó que las peticiones económicas del kazajo son muy altas, por lo que dicho combate no se llevaría a cabo. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena. Vamos rapidísimo a otro corte comercial, pero no se muevan, continúen con nosotros porque tenemos todavía muchísima más información. Ya vienen los 11 pasos, así es que no se despeguen de MVM Deportes. ¡Gracias!